Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al oráculo del Divino Masculino. Hoy venimos con un oráculo que vamos a hablar acerca de los bloqueos, ¿cierto? No sé si viste el video de los bloqueos número uno, este es el video de los bloqueos que vendría a ser el número dos, ¿sí? Para los bloqueos del dinero y también los bloqueos que tú tienes en el amor, ¿vale? Vamos a comenzar con la energía general, te cuento lo de los bloqueos, luego venimos ya con las confesiones, los bloqueos del amor, un mensaje de tus guías y también vamos a tener una afirmación para ayudarte a subir la vibración, ¿listo? Entonces vamos con tu energía general y vamos a ver qué te sale la cartita de la puerta de la oportunidad, y mira qué cartita más bonita, si la puedes ver, es una puerta que me da muchísima esperanza a mí, mira, qué hermoso. Aunque habla acerca de cuando el sol se está poniendo, recuerda que cada vez que un día se termina siempre hay una nueva oportunidad, ¿verdad? Pero para eso tenemos que tener esperanza. El día se termina significa que también hay una posibilidad de un nuevo sol, ¿vale? Y aquí hay como unas personitas esperando, mira, hay como tres personas, sin embargo hay dos personas que están viendo hacia un lado y la otra persona está viendo hacia el sol, ¿sí? Fíjate, y está viendo hacia una dirección distinta. Vamos a mirar entonces qué es lo que esta cartita diría. Y esta carta habla acerca de… Ok, habla del tiempo, ¿sí? y habla acerca de… A ver, ¿cómo lo podemos… A ver, con todas las cartas que yo veo aquí y… Me parece que en este momento hay una persona o varias personas que han estado pasando por un momento bastante difícil, ¿sí? Puede ser que algunos de ustedes hayan perdido un ser querido, puede ser, en algunos casos, ¿sí? Bueno, puede ser una pérdida emocional también, ¿vale? Pero aquí habla acerca de que esos viejos… A ver, esos viejos lazos o esas viejas ataduras del dolor pasado, ¿cierto? todo eso que todavía tú sientes en este momento, esto sale que en algún momento esto ya va a ser mucho menos, ¿vale? Ese dolor que tú estás sintiendo en este momento, esa tristeza, ¿vale? O puede ser también rezagos de dolor, ¿cierto? De situaciones pasadas, también puede ser con tus ancestros, con familiares, ¿vale? Quizás situaciones de tu niñez, también puede ser, ¿sí? Que también haya algún tipo de dolor todavía ahí, pero aquí habla acerca de un nuevo día, ¿cierto? Y de la luz que de nuevo, ¿cierto? Se lleva esas tinieblas y esa luz nueva del día, ¿sí? Del día nuevo es lo que yo veo acá, aunque la carta habla de un sol que se pone… Para mí esto es el sol naciente, esto es el nuevo día, tu nuevo día, bueno, tu nueva vida. Entonces, vamos a ver… Aquí te hablan acerca… Te habla la carta de Windtalker, la carta de los ancestros, la carta de la transición, ¿sí? Te habla acerca… En este momento te están diciendo que tú recibes e interpretas mensajes del Espíritu. Puede ser que en este momento estés recibiendo algún mensaje, ¿cierto? Interno, ¿cierto? Puede ser que tú quizás estés buscando quizás algún tipo de… A ver, confirmación, ¿no? Igual todos estos mensajes que tú estás escuchando acá son realmente una confirmación a tu espíritu, ¿cierto? Y eso es lo que te están diciendo acá tus guías. Este mensaje probablemente para muchos va a ser simplemente una confirmación, ¿cierto? De algo que ya a ti te estaban diciendo, de algo que quizás tu padre, tu madre, tus abuelos, tu gente… Siempre te recordó algo que vas a escuchar acá, que ellos te lo decían, ¿sí? También puede ser simplemente que estés pasando por una transición en este momento, un cambio. Y te hablan acerca también de la flexibilidad y del movimiento, ¿sí? Puede ser que algunos de ustedes también estén atravesando por un momento en el cual… No sé, tal vez tengas que estar abierto a la posibilidad de un movimiento. Quizás algunos de incluso una mudanza, ¿sí? O de moverte de tu trabajo, moverte de donde te encuentras, moverte de la casa en la que estás viviendo, moverte de la ciudad en la que estás viviendo. Si quieres ver un cambio, ¿vale? Si de pronto las cosas han estado muy quietas durante un tiempo, ¿cierto? Aquí te sale que esos que ya han muerto, ¿cierto? Esas personas que ya han muerto en el pasado, te están diciendo que la sabiduría de esas personas que ya han muerto, ¿sí? Que la inteligencia, ¿vale? Que todo eso que tú aprendiste de tus personas está aún contigo, ¿vale? Todo aquello que tú aprendiste, toda esa sabiduría que tú aprendiste de tu gente, te están diciendo que no la olvides, ¿vale? Y te están diciendo que porque eso te va a servir para esto nuevo que viene, para ese nuevo amanecer que viene para ti, para ese nuevo cambio, ¿sí? Y te están diciendo acá la posibilidad de abrirte a nuevas cosas, la importancia de ese movimiento. Para otros es también la posibilidad de que algunos de nuestros padres o nuestros ancestros nos enseñaron ciertas cosas que ahora en este momento no nos sirven, que son obsoletas Y que probablemente es el momento de dejar atrás para que tu vida de un giro, para que ese nuevo sol que tú estás esperando, ¿cierto? Se manifieste. Aquí te está diciendo lo siguiente, también te sale la carta en las nuevas oportunidades, en la carta del oráculo del chance, te sale que lo que sea que está para ti o lo que tiene que suceder va a suceder, ¿sí? Bueno, puede ser que a veces tú sientas o te sientas inseguro o te sientas insegura, ¿cierto? Que quizás estas cosas no van a suceder o que probablemente sientas que estás caminando como en una talaraña Y que quizás en este momento en tu vida te sientas así como que estuvieses caminando sobre un lugar que no es seguro Como que tienes miedo de pronto a caerte, ¿cierto? En el vacío, miedo a que quizás lo que sea que estés haciendo en este momento no sea De pronto te sientes, si me entiendes, como que lo que estás haciendo o en el lugar en el que estás O lo que sea que estés llevando o el proyecto que estás llevando a cabo Es como que de alguna manera, no sé, es como que no sientes seguridad, ¿sí? Porque te estés sintiendo insegura, insegura acerca de lo que estés haciendo, el proyecto que estás llevando O quizás no saber, ¿cierto? Cómo van a salir esas cosas ¿Será que las cosas van a salir bien? ¿Qué tal si me muevo? ¿Será que las cosas van a salir bien? ¿Qué tal si yo le pongo atención a lo que mi abuela me dijo, a lo que mi papá me dijo? ¿Qué tal si yo le escucho a lo que el espíritu me está diciendo? ¿Será que esto que yo estoy sintiendo en mi corazón es lo correcto? ¿Será que lo que mi abuelo me dijo, lo que mi papá me dijo, lo que mi amigo me dijo O lo que esta persona, porque también pueden ser ciertos personas en nuestra vida que son como mentores Que nos están diciendo o nos están aconsejando en esta transición, en este camino, en este movimiento, ¿cierto? Hacia donde nosotros vamos, también puede ser en el camino de la vida Y a veces sentimos que quizás esas cosas ya no funcionan Y quizás nos sentimos que a lo mejor de pronto no van a funcionar para mí, ¿sí? Pero puede ser que para estas personas hayan funcionado ahora Pueden haber dos situaciones acá Puede ser que si tú ya has hecho durante mucho tiempo lo que estas personas te han dicho Es tiempo de cambiar, ¿verdad? Pero también puede ser que se estén diciendo que tal vez es la hora de poner quizás esos consejitos Quizás esos consejos sabios y esta sabiduría Tanto del espíritu como de mi gente Que de alguna manera yo no he querido escuchar sus voces Y quizás ahí es donde está ese consejito Para que yo pueda salir de la situación en la que me encuentro Para que yo pueda tener ese nuevo día del que me están hablando acá, ¿cierto? Y te sale muy hermosa la carta de la emperatriz de pie La carta de pie, la emperatriz que es la carta de la abundancia Oye, es una carta tremenda También es la carta de la maternidad Y también es la carta que tiene que ver con la naturaleza Acuérdate que de alguna manera es también la carta de la creatividad Y la emperatriz te invita también a hacer las cosas de manera distinta Si quizás de pronto no hacerlas a la misma manera de mis ancestros Y en realidad nunca me ha funcionado eso Si no, ¿cierto? Entonces como que tengo que cambiar Pero si es al contrario, que yo nunca escucho lo que ellos dicen Quizás me están diciendo Tal vez es el momento de darme una oportunidad de escuchar las voces de aquellos Porque quizás si ellos tuviste que de alguna manera Ellos, ¿cierto? Tenían razón porque tú no solamente escuchaste sus voces Sino que además tú te diste cuenta Que lo que estas personas hicieron Tuvo resultado Que si su sabiduría tiene una razón de ser ¿Vale? Aquí te están diciendo ¿Sí? Recuerda que esta carta de la emperatriz te está hablando de la abundancia ¿Sí? Te está hablando de la creatividad ¿Sí? Te está hablando de abrirte a nuevas maneras también, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Porque la carta siguiente siempre es la carta del emperador ¿Te acuerdas que el emperador es más rígido? Es más disciplinado ¿Sí? Es alguien que es un poco más metódico para las cosas La emperatriz no La emperatriz es más una energía más abierta ¿Sí? Una energía más flexible Una energía de movimiento en el sentido de que es más Explora, ¿cierto? Otras posibilidades y la creatividad ¿Ok? Es una muy buena carta Pero entonces tal vez hay algo que hay que cambiar Ahora sí vamos a hablar de los bloqueos del dinero Y no se olviden también de los bloqueos del amor que también vienen ahora más adelante Entonces aquí en la carta de los bloqueos del amor es interesante porque Sorry, de los bloqueos del dinero Es interesante porque sale la carta de la carta La carta de los bloqueos Así se llama Bloqueos en el dinero Te salen los bloqueos en el dinero ¿Sí? Te sale el número 31 para aquellos que les gustan los números ¿Cierto? Te están diciendo acá que de alguna manera a veces tú sientes como que la Como que el dinero, ¿cierto? O es un poco en este momento está Hay bloqueos, está limitado para ti Como que el dinero no llega Aquí te están diciendo que no te enfoques, ¿cierto? En lo que no tienes en este momento Te están diciendo que tú tienes que comenzar a cambiar tu visión Y a ver, ¿cierto? Las cosas de manera distinta ¿Sí? Porque si estás todo el tiempo hablando acerca de lo que no tengo O es que yo no tengo dinero Es que nunca me alcanza el dinero ¿Sí? Están diciendo que tienes que comenzar a cambiar tu mensaje Esos mensajes que te estás hablando a ti mismo, ¿cierto? Cerca de esos bloqueos Porque número uno, ese bloqueo Aunque es cierto que puede que estés pasando por una situación difícil Tú mismo y tú misma con ese pensamiento Estás bloqueando, ¿cierto? En tu mente, en tu corazón Dentro de ti Pensar que las cosas pueden cambiar Entonces te están diciendo que tienes que comenzar a cambiar Recuerda la carta de la emperatriz Que te habla de la carta de la abundancia Y esto también tiene que ver con mi manera de ver las cosas Y mi manera de pensar ¿Sí? De pensar de manera abundante Que también te están hablando de la carta de odio el dinero Te están diciendo acá Que tú quizás no odies en realidad el hecho de que tú A ver, el hecho aquí no es que tú odies el dinero Sino más bien estás odiando La manera en que te estás sintiendo en este momento Que te sientes súper frustrado, frustrada, ¿cierto? Aquí te están diciendo que uses esa rabia Esa enojo que tienes, ¿vale? Como una motivación para superarte Para decir, no, es que no es justo Yo voy a trabajar duro Y voy a conseguir, ¿cierto? Esa prosperidad que estoy buscando Te están diciendo que lo uses como eso, ¿vale? Como una motivación, ¿sí? Como que estás diciendo Es que estás sintiendo ahorita esa frustración Úsalo para automotivarte Y poder salir adelante, ¿vale? Para conseguir esa prosperidad Más bien odiar la manera en la que te estás sintiendo No el dinero en sí mismo Aquí te están diciendo que Tú puedes lograrlo, ¿sí? Que tú puedes lograrlo Y puedes crear esa vida que tanto quieres ¿Vale? Crear esa situación de prosperidad Aquí también te están diciendo Y es que puede ser que también estés muy enojado Y frustrado Muchos de ustedes han tratado de ahorrar Y ni siquiera pueden ahorrar Porque no les alcanza el dinero, ¿sí? Entonces aquí te están diciendo Que deja la necesidad Si muchos de ustedes están de pronto Gastando dinero, ¿sí? Todo el tiempo Te están diciendo acá que Que trates de ahorrar, ¿sí? Que es importante que hagas el esfuerzo de ahorrar Así sea un porcentaje pequeño Trates de ahorrar, ¿vale? Y ahora te voy a decir que ¿Vale? Es importante esto Porque aquí te están volviendo a advertir No sé si para alguno de ustedes Te están diciendo en este momento Que Otra vez te están A ver, insistiendo Que tienes que tener cuidado Con lo que estás gastando, ¿sí? Ten cuidado con lo que estás gastando Y trata de Otra vez De guardar algo Para el futuro, ¿sí? Tú necesitas estar preparado Por cualquier cosa, ¿cierto? Que puedas necesitar Inesperadamente Ahora les cuento que eso es verdad Gracias a Dios Yo estuve ahorrando algo de dinero En este tiempo Porque fíjense que se me dañó mi carro Y tuve que comprar otro nuevo Y si no hubiese tenido ese dinero ahorrado ahí Pues de dónde hubiese sacado el dinero ¡Oh! Dichoso Mi carro quedó absolutamente muerto Se murió Y tocó comprar otro Esas cosas ocurren Entonces Fíjense Que aquí les están diciendo Que es bueno Que guarden algo de dinero Que no lo gasten todo Y que traten de Cambiar de pronto Cierto Ese enfoque Si yo estoy siempre gastando dinero De pronto en ciertas cosas Más bien no me lo gasto Si no trato más bien de ahorrarlo Y quizás de pronto Me motivo Buscando quizás Algo Específico En lo cual Yo pueda Cierto Usarse dinero Quizás también Invertir No buscar la manera También de invertir Ese dinero En algo ¿Vale? ¿Qué más acá Te dicen? Bueno Estos son ya los mensajitos Unos mensajitos Que te están diciendo Acá tus guías Para Para darte ánimo Te están diciendo acá Recuerda que cada día ¿Cierto? Es una oportunidad ¿Cierto? Y que tenemos Esa oportunidad Para Usarla Para mejorar Y te están diciendo Que no La Desperdicies ¿Sí? Todos los días Tenemos un nuevo día Y tenemos la oportunidad Para mejorar ¿Recuerda aquí? El nuevo día ¿Recuerdas el nuevo día? Mira Queremos sacarte Ahí estás Estudiendo el nuevo día Y acá te sale De nuevo Otro consejito Que te están Recordando tus guías Es que siempre ¿Cierto? No importa lo que pase No importa lo que esté pasando En este momento ¿Sí? Te están diciendo Siempre Siempre Cree En ti mismo En ti misma El otro consejito Que te dan tus guías Es el siguiente Te están diciendo Que si tú esperas Hasta que todo Esté listo O hasta que tú Estés listo ¿Cierto? O hasta que todo Esté listo Lo que sea Que estés intentando Terminar Te están diciendo Que tú ¿Cierto? Esperarás Por el resto De tu vida Y no terminarás De hacer lo que sea Que tú te hayas Propuesto Entonces ahí Te están diciendo eso Que no esperes Más Por lo que sea Lo que sea Que te estás proponiendo En este momento Te están diciendo Que no esperes ¿Vale? Porque probablemente Entonces tú nunca Vas a estar listo O nunca vas a comenzar ¿Vale? Están diciendo Que el tiempo Es ahora ¿Vale? Mira El tiempo es ahora Y Esto ¿Cierto? Las cosas Pueden llegar a dar Un vuelco Para ti Muy importante Si pones atención A lo que te están diciendo Acá ¿Cierto? Y a veces Hay que A veces Hay que arriesgar ¿Sí? Y a veces Nos da miedo Porque Como que pensamos Que estamos poniendo Quizás un paso en falso O dando un paso en falso En medio de Quizás Una red Que se ve Un poco Oscura ¿Sí? Pero recuerda que Como ese salto cuántico ¿No? Que uno llega y da De pronto Un paso Y quizás Aparece la otra parte De la red ¿Sí? O aparece la otra parte De la escala Mágicamente Por fe A veces Las cosas ¿Cierto? Poco a poco Este Se comienzan A mostrar ¿Sí? El camino Y nos llegan A mostrar Hacia dónde Podemos ir Quizás Ese paso De fe Es todo lo que necesitas Arriesgarte A caerte ¿Cierto? A que te recojan ¿Cierto? La mano De la divinidad Que recuerdes Que no estás solo Porque aquí te están diciendo ¿Vale? Que en ese camino Que en esa transición No estás solo Bueno Entonces ahora Vamos para El mensajito De ¿Cierto? De tu Relación Con Con este El mensaje De Las confesiones ¿Cierto? Y Luego El mensaje De los guías Y Tu Este Afirmación Hola Entonces ahora Ya vamos con Las confesiones Del divino masculino ¿Vale? Y cómo Se encuentra En este momento Tu relación Bueno En este momento Tu divino El divino masculino Es una persona Que Si no Es una persona Que ha sido Consciente ¿Cierto? Digamos que Es una persona Que no usa Quizás Su intuición Mucho Sino más bien Es una persona Que usa El conocimiento Lo aprendido Como su propia Experiencia Más que En realidad Su intuición Pero Porque aquí Aparece la carta De que Tu Alma Gemela Quizás Difiera De Ese tipo ¿Cierto? O de tu tipo ¿Cierto? O que tú digas No, es que esa persona No es mi tipo ¿Cierto? Y quizás Las expectativas De los dos O lo que Los dos esperan De la vida Sean muy Distintas ¿Vale? O esta persona Inconscientemente Es lo que Ya cree O piensa O de alguna manera Siente Que los dos Tienen expectativas Distintas O que son Diferentes O que no Hay Como algún tipo De entendimiento De entendimiento O esto Esto es lo que Esta persona Tendría que abrirse ¿Cierto? Abrir su corazón Para darse cuenta Que quizás ¿Cierto? Esto puede No ser Tan así A menos de que Pues se den una oportunidad De conocerse ¿Vale? O si esta persona Ya es de tu pasado Puede ser Simplemente Que esta persona Sienta ¿Cierto? Que de alguna manera Lo que yo te digo Difieran ¿Sí? Que tengan Metas muy diferentes En la vida O que simplemente Piensen que Tú eres una persona Que normalmente O simplemente Eso Que eres una persona Con la que normalmente Él no sale ¿Sí? Es un tipo de persona Un poco distinto Al resto de personas Con las que Con las que Él solía Relacionarse Aquí sale La carta Bueno En esta cartita Bueno Aquellos que les gustan Los números Bueno Los números Están muy chiquiticos Es 15 17 37 Espérame A ver 34 25 Y 41 Y acá Te están diciendo Ok Lo que le diría Es lo que estaría diciendo Pues El mensaje Para esta persona Es que no espere Que otros Ok Que otras personas Abran la puerta Correcta Cierto O que abran Las puertas Correctas Para ti No sé Como que esta persona Estuviera esperando Que Que tú le abrieras La puerta O que tal vez Las puertas O que No sé Es como que Si esta persona Estuviera esperando Algo Espérame a ver Que le sale En esta carta Si Como que Estuviera esperando Que Las puertas Correctas Estuvieran abriendo Para él O quizás A lo mejor También puede ser Que de alguna manera Esta persona Sintiera Que No sé Para algunas personas Siento que quizás La divina Puede ser que la divina Cierto Conozca Otras personas O Es una persona Que quizás Tiene algún tipo De conexiones O conexiones sociales O es una persona Que Quizás Bueno Puede que sea De diferentes clases Sociales O que De alguna manera Sienta que No sé Que tal vez Le puede conectar Con algunas otras personas O Como te digo Simplemente Sienta que Tu persona Conoce gente importante O no sé Bueno Puede ser que Tu persona Está bien relacionada Vale No sé Alguno de ustedes Tenga algún tipo De De persona Que Tenga algún tipo De No sé Como te digo Que tenga Algún Estatus Sí Buen estatus Social O económico Y que Tu persona Estaba Quizás Esperando Una Posibilidad Quizás Ayuda No sé Si por ejemplo La divina Le haya Ofrecido Algún tipo De ayuda Al divino Masculino Sí Que puede ser Que quizás Hubiese Podido ayudarle En algún momento O le hubiera Podido ofrecer Algún tipo De Ayuda Vale O que De alguna manera Sienta Que esta Persona Tiene algún Tipo De Influencia A nivel Económico O social Bueno En algunos casos No estoy diciendo Que todo el tiempo Vamos a ver Que dice acá Aquí sale Que pasa Puede ser Que también El divino Masculino Piense Que las Expectativas De la divina Femenina Son Mucho Más Altas O son Distintas Por la Diferencia De clases Puede ser O de estatus O de estatus Económico Vale Que de pronto O alguno De los dos Tenga un estatus Económico Más alto Y que quizás Tal vez No se puedan entender Por eso O que quizás Las expectativas De esta persona Hacia ti Sean Como Cierto Como Más altas Ya Por ejemplo Cuando tú vas A algún tipo De restaurante Costoso Y de pronto Esta persona Este Tal vez No tenga el dinero Para poder pagar Normalmente Cenas Así de costosas O Vale Bueno Yo les recuerdo Que yo tenía Por ejemplo Una amiga Y entonces A veces Mi amiga No podía Ir a A ciertos Lugares Porque en este Momento No tenía Trabajo O simplemente Porque no Tenía el dinero Para poder Cierto Pagar Ciertos Restaurantes A los que Normalmente Yo iba Y esta persona Se sentía mal Y a veces Prefería no ir Porque se sentía Que no Tenía como Pagar la cuenta Y bueno Cosas así Bueno Entonces Bueno Como cosas de esas Es un ejemplo Vale Entonces Bueno Esas cosas Pueden Ocurrir Vale Que como Que el estatus Económico De pronto Es más alto Entonces La otra persona Está esperando Que quizás Yo la llevo A ciertos lugares Ciertos Restaurantes Ciertos Lugares O cosas Si me entiendes Que yo normalmente Cuando estoy sola No voy Entonces Si estoy saliendo Con una niña De una clase Social más alta Normalmente Yo voy A un restaurante Más Cierto Más económico Pero si Esta chica Está enseñada A ir A restaurantes Más costosos Pues cada vez Que salgo Con ella Tengo que Llevarla A esos Restaurantes Más costosos Bueno Es como Un ejemplo Si no Necesariamente Algo así No Entonces Puede ser También Como Una cuestión De estatus En muchos casos Si Puede ser Aquí La carta Del divino masculino El divino La carta del futuro Está diciendo Cuidado con tus evaluaciones En tu vida amorosa Estás cultivando Una creencia Que está basada En un juicio Errado Y esto Causará Un conflicto Estás escuchando Lo que te están diciendo Aquí divino masculino Esto puede causar Un conflicto amargo En tus relaciones Ahora Puede ser que El divino masculino Sea de signo acuario Pues la pareja Del divino masculino Sea acuario Vale Y sale acá La carta Del cinco De espadas Si Aquí puede ser Que entre ustedes Hay habido ya Un corte O una Comunicación Un poco Digamos En el cual De pronto Ya hayan No sé Ese cinco Espadas Es una carta No muy buena Es una energía Es una energía Cuando uno Es un poco Cerrado Si Y no le deja Al otro Otra opción Más que Marcharse Si Puede ser que Uno esté demasiado Terco No quiere escuchar Los argumentos Del otro Y es como yo digo Y es así como yo digo Porque yo digo Y listo Y punto Se acabó Bueno Esta otra persona Ya no quiere insistir Más Listo Como tú dirás Chao Me voy También puede ser Una persona Que es bastante Egoísta Y una persona Que solamente Piensa en sus propias Necesidades O simplemente Ve las cosas Desde su punto De vista Y le importa Un pepino El punto de vista De la otra persona Yo no sé Si te estás Actuando así De esta manera Porque tal vez Estás muy convencido De tu punto de vista Y no Ni siquiera Estás teniendo en cuenta El punto de vista De la divina Ahora yo no sé Si eso es así O no Vale Aquí La energía Del divino masculino Las confesiones Si ya ahorita Vamos con la Con la canción Vale Dice así Dice ok Yo no quiero Enfrentar la verdad Ahora mismo Si sale la carta De la ilusión También sale la carta De flitting Sale Yo no puedo Estar Por largo tiempo En una relación Ahora mismo Lo siento Si Sale la carta De las sombras Ahora te van a decir Por qué Yo estoy enfrentando Mi propia Mi propia oscuridad En este momento Si También sale la carta Del sabotaje Yo Prácticamente I messed up things Esta persona Prácticamente Saboteó La relación Si Aquí está diciendo Porque Yo me sentía O no me sentía Digno De tu amor Digno De tu amor Ahora puede ser Que haya Vuelvo y te digo Algún tipo De dificultades En el sentido De que Quizás Esta persona Se sienta Que son De diferentes Vuelvo Y te digo O puede ser Simplemente Que no sean De diferentes clases Pero que de pronto Esta persona Sienta Que las expectativas De la divina Son demasiado Altas Y que Él no las puede Cumplir Ahora puede ser Que esta persona Ni siquiera Te lo haya dicho Porque aparece En la carta De las sombras Y simplemente Esta persona Quizás inconscientemente Haya saboteado La relación Por miedo A que esto No funcionara Es como una persona Que tiene que sanar Esa situación Aquí está diciendo Es tiempo Para Mi Para sanar Mis heridas De la niñez Ahora puede ser Que haya algún tipo De situación Acá con la autoestima Del divino Masculino ¿Vale? Si quizás No sé Quizás puede ser Que en el pasado Esta persona También haya salido Con No sé No sé Que es lo que pasa Pero Quizás se sentía Que él no podía Cumplir con las expectativas O quizás Las mujeres Como que son Muy demandantes Puede ser Que esa clase De persona Piensa No es que las mujeres Son demasiado demandantes Yo no Yo no Yo no puedo Quizás Darle Lo que esta persona Me está exigiendo ¿Vale? Aunque esta persona Tenga una ilusión Por ti ¿Sí? Aunque el divino Masculino Tenga una ilusión Es una persona Que de alguna manera Sentía Que no podía Permanecer En tu vida O que no podían Estar O no se iba A poder De pronto Tener una relación A largo plazo ¿Sí? Porque el divino Masculino Seguía ¿Cierto? Saboteando La relación Por su propia Inseguridad Aquí está Muy claro Esta situación Vamos a ver ¿Qué Dice la Bueno Vamos a Hablarte De los bloqueos Del divino ¿Sí? Ahorita también Te voy a decir Un poquito Algo aquí De la otra La otra Energía Que aparece acá Que puede ser Este La misma energía O puede ser La energía De la otra persona ¿Sí? En este caso La energía De la divina ¿Ok? Vamos a mirar acá Aquí esta persona Mira Es que mira El divino masculino Le sale La carta De De ser herido ¿Sí? Todo Ok Aquí es lo que Están diciendo Todo lo que ¿Cierto? Aquí te están diciendo Que el amor Viene siempre Con un riesgo ¿Cierto? Y ese riesgo Es a veces Perder ¿Cierto? No tengas miedo De la pérdida Date un chance Aquí eso es lo que Le están diciendo Al divino masculino Ese bloqueo El bloqueo De esta persona Es el miedo A ser herido La otra también Ok Oh no Esto también está Ok Esta persona Es una persona También le sale El bloqueo De La autonegación Es una persona Que se Niega ¿Cierto? O que no está De alguna manera A ver Esta persona Está ilusionada Contigo ¿Ok? Divino masculino Tiene ilusiones Pero se las está Negando Porque aquí sale La Esta Energía Donde está diciendo Que tú A pesar de que tengas Necesidades emocionales Es como que El divino masculino Estuviera negando Esas posibilidades ¿Sí? Y de no Digamos También puede ser Que la persona Que el divino masculino También siento Para algunos Es que Necesita sanar algo ¿Vale? Necesita Sanar Sus relaciones Puede que tenga Algún tipo También de De situación Como yo les hablaba Acerca quizás De dolor En su pasado Que tiene que sanar ¿Vale? Y tiene que cuidarse Y que no está Haciéndolo ¿Vale? Cuidar su corazón O hay algún tipo De dolor En su corazón Que él tiene que Sanar primero Para poder tomar Riesgos ¿Sí? Entonces ahí está Eso Ese Quizás Eso de A veces Uno Cuando uno Va de relación En relación Y digamos Uno no cierra Un ciclo Con alguien Si siento Para algunos No cierro ciclo Sino que comienzo Otra relación Pero todavía Estoy dolido Y todavía Mi corazón Le pertenece A la persona Del pasado Entonces a veces Esta persona No puede Digamos Quizás estar Ilusionándose Con alguien más Porque no se encuentra Listo Porque está Dolido O porque simplemente Todavía hay cosas Que él no ha resuelto Dentro de su corazón ¿Cierto? Aquí también sale La carta De las expectativas Altas ¿Te acuerdas Que yo te decía Acerca de las expectativas Altas Y acá Vuelve a hablar La carta En el En este Oráculo De Dore En Virtu Habla acerca De que Quizás Tu Alma gemela Difiera Cierto De tu tipo De tu tipo Es como que El divino masculino Diría No pues que ya no es mi tipo Ya es muy diferente A todas las personas Con las que yo he salido ¿Sí? Esta persona ¿Sí? Él piensa que quizás De pronto Como que las expectativas De la divina Son muy altas O puede ser que son Muy demandantes Para O comparadas Con el resto Las mujeres Con las que Él había salido Bueno Alguna cosa Así Vuelve y sale La carta De las expectativas En los bloqueos Vuelve a salir Y sale Cuando tú esperas Demasiado ¿Cierto? Nadie Puede Cumplir ¿Cierto? O ajustarse A esa medida Así que Así que Te están diciendo Que te Ajustes O ajustes Esa lista A lo que En realidad ¿Cierto? Es real No a lo que No a lo que Yo estoy Imaginándome Pero el problema Aquí Yo creo Que este problema Acá Es eso Es que Tal vez El divino masculino Piensa Que las mujeres Siempre están Queriendo Demasiado O que De alguna manera Tienen unas Expectativas Demasiado Altas O miedo Quizás También puede Ser de esta Persona A no Cumplir con Las expectativas De la Persona Y terminar De pronto De saber Como Si como Al final Desilusionando La persona Entonces Como que Esta persona Se autosabotea Para evitar Si De pronto Desilusionar A la divina Femenina Es lo que Siento Yo Vamos a ver Entonces La La Esperame Esperame Que antes De leerte La Canción Te voy a leer La carta De la energía De la divina Creo que Esta es la energía De la divina Voy a leerla Aunque no estamos En este bráculo Pero Me salieron Estas cartas A la divina Le sale Ok Recibirás Un consejo Útil De un amigo Cercano Fuentes Externas Te pueden Ayudar A entender Los errores Que has cometido Y llevarte Hacia Ok Nuevas relaciones Te acuerdas Que también Incluso En la energía Principal Hablaban acerca De escuchar La voz De tu alma La La voz De tus ancestros También Que te daban Consejitos Quizás Divina Femenina Te sale la carta Del 9 de bastos Y es interesante Porque La carta Del 9 de bastos Es alguien Que ya Lo oyeron Mucho Y está Como con un bate Ahí como Esperando A ver Quien más Viene Pero fíjate Esta carta Es algo así Como que Tú estás ahí Como Mirando A ver Quien le vas A clavar Esa flecha Porque es que Me parece Que alguien Está aquí Esta divina Femenina Está como La defensiva A ver Ahora Quien viene Quien Vendrá De nuevo Y estás ahí Como Defendiéndote O esperando Que alguien Salga De los Bosques Es para Clavarle Su Su ¿Qué? Su 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 Flecha En la Cabeza Yo no sé Bueno Aquí te sale La que Y fíjate Que es Increíble Porque a la divina Femenina Le sale La carta De la suma De la suma Al revés La suma Sociedotisa Invertida Y al divino Le sale Vale Le sale En el futuro Y le sale La carta De la Divina Es de la Papisa Al derecho Lo que quiero decir Es que si esta persona No está siendo consciente En este momento Que saboteó la relación Por miedos Lo va En el futuro A ver El divino Masculino Vale Y aquí ¿Qué pasa? Que la suma Sociedotisa Invertida Es cierto Es también Como falta De centrar De centrarse Cierto Necesitas centrarte Más Divina Femenina Cierto En buscar Esa voz De interior Perdida Vale Y tal vez Quizás en este momento También estés Reprimiendo Esos sentimientos Del pasado Vale Todas estas cosas Que están ahí De pronto Vale Y estás como A la defensiva Y ya como que Estás No esperas nada Bueno Del amor Ay 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 Sorry Mira que Casi tumbo El mueble Lo siento Chico Bueno Aquí ¿Qué pasa? Mira es que La divina Femenina Le sale Ok No Los bloqueos De la divina Femenina No 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 hay Buenos No hay Buenos Ya no existe Nadie Bueno Para mí Si Aquí te están Diciendo Que si hay Alguien bueno Para ti Que no Permitas Cierto Que esa Falsa Creencia Te haga Perder Oportunidades Vale Porque mira Si tú estás Así todo el tiempo Tratando de clavarle Una flecha Al primero Que se te aparece Pues creo que Así no No se te van a acercar Divina Y bueno Y que Ok Seeking perfection Buscando perfección Ok Aquí estás buscando De pronto A alguien muy perfecto Fíjate lo que te decía Que el divino masculino Sí O la energía La otra energía Vale Del divino Está como muy Así como que Wow Como que es que Esta niña Quiere Yo no soy tan perfecto Yo no sé Qué querrá ella Sí Puede ser eso Ahí también puede ser Que el divino masculino También sea perfeccionista Tanto el uno Como el otro Estén buscando De pronto Los dos Estén buscando A alguien Este No sé Como Que nadie sea suficiente Vale Tanto de un lado Como del otro O sea Que tal vez Los dos Son un poquito duros O se juzgan Un poquito duro El uno al otro Recuerda que no hay Nada de perfecto Aquí están diciendo Cada uno Sí tiene errores Sí Así que escoge Solo Cinca Cinca Lo siento Sí Yo estoy medio cansada Chicos Mátenme Aquí lo que te están diciendo Es que todo el mundo Tiene errores ¿Ok? Y que busques Cinco Características ¿Cierto? Definitivamente O Cualidades Que tú Definitivamente Nunca Por nada Del mundo Este Tú Pensarías Este Digamos En romper ¿Vale? Como esas cinco cosas Más importantes Que tú consideras Para tener una pareja Y que esa persona No debería de romper ¿Vale? Eso es lo más importante O como cinco valores ¿Vale? Como que consideres Esos cinco valores Y después de eso Pues ya no ¿Sí? Porque es que Imagínate Si tú Coges Es que yo quiero que sea así Quiero que sea alto Quiero que sea rubio Quiero que sea de buena familia Quiero Que hable como nueve idiomas Quiero que sea caballeroso Quiero Mejor dicho O sea Pues todo No lo va a poder tener Todo el pobre ¿Vale? Y lo mismo del otro lado Divino masculino Pues es que también Es así Y acá Ok Y la divina femenina Ok La energía que está acá Porque también puede ser ¿Vale? Un chico que me escucha El que está También Identificándose con esa energía Ok Jueguitos Jugar juegos Aquí Ok Sale la carta Es otro bloqueo ¿No? El 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 que no hay gente Buena Así que ya no hay nadie bueno Que los buenos Están todos casados O que ya Pues este Pues que ya no Existen O que ya están todos casados O ocupados O lo que sea ¿Vale? El La cuestión de buscar perfección Que ese es otro bloqueo Y el otro Que hay De jugar jueguitos ¿Vale? Que me están diciendo acá Tú necesitas Ok Aquí te están diciendo tú Tú no necesitas jugar jueguitos Aquí también puede ser Que esta energía Esté de alguna manera Pensando ¿Vale? Que tiene que Jugar ciertos juegos Para mantener interesado O interesada A su persona ¿Vale? Pero en este caso Lo siento Yo como que la divina femenina Está cansada De que los hombres Estén jugando jueguitos Tontos Con ella Para mantener Y mantenerla Interesada ¿Sí? Como esos jueguitos Tontos Que estamos ahorita Jugando ¿Vale? En cuestiones De dejar a la gente Haciéndole ghosting A las personas O respondiéndole Cada cuatro o cinco horas Pasarme el interesante Si te llama Entonces la dejas esperando O si me entiendes O lo dejas en visto La dejas en visto ¿Sí? Como puede hacerte Más interesante Y cosas de esas Y a veces me tiro Yo la relación En este caso Creo que la divina femenina O a esta energía Acá no le agrada Eso O sea que no se lo hagas Porque no creo Que sea algo Que a esta persona Le guste ¿Vale? Y bueno Entonces ahorita Eso sería Ahora sí Vamos a Lo que yo te decía Esta es la carta Bueno Para los de los números Número 77 Este es el número De la canción de hoy Vamos a canalizar La canción de hoy Y terminamos con El mensaje De la afirmación Para subir tu energía Bueno Es importante Pero bueno Ah no Perdón El mensaje de los guías Y la afirmación No te pierdas El mensaje de los guías Es importante también Bueno El número 77 Si en este caso También sería El número 14 O el número 5 Puedes mirar Esos tres números Listo Vamos a ver Que dice la canción La canción La canción sale La canción sale La Ok Bittersweet symphony De Deverb Entonces aquí sale Esa sinfonía Agridulce Si Aquí sale Porque es una Sinfonía Agridulce Esta vida Intentas llegar A final de mes Eres esclavo Del dinero Luego te mueres Ok Te llevaré Por el único camino Por el que he ido Ya sabes El que te lleva A los lugares Donde todavía Ok Las Oh carambas Las venas Se encuentran Si Bueno Esa canción Esa canción De Deverb Tú lo ves Es una persona Que está Definitivamente Muy desanimado Porque Siente que En la vida Todo Es acerca Cierto De Tener Dinero Vale Y que a veces Uno no consigue Todo lo que uno quisiera Cierto Nada más es trabajar Y pagar cuentas Yo no sé si Algunos de ustedes Se han sentido así Y en la energía General Si no la has visto Es importante Cierto Que quizás La veas Te están hablando Que tal vez Te estás sintiendo Ahí en esa energía También acerca De la frustración Cierto Y de los bloqueos Del dinero Y fíjate que En esta energía Sale acá No sé Cualquiera de las personas Que me están escuchando Especialmente El divino masculino Quizás Esté cansado Si Esté cansado Tal vez de eso Si ver que la vida Es todo Acerca De Llegar a fin de mes De pagar Cuentas Vale Y que Parece que Eso es todo Y luego Te mueres Puede ser que haya Algún tipo De presión Aquí Puede que Algunos de ustedes Estén Un poco Deprimidos Si Por las circunstancias Económicas En este momento Vale Entonces Con el mensajito De los guías Quédate No te lo pierdas Y la afirmación Bueno La vida No es acerca De encontrarse Cierto A sí mismo La vida es acerca De Crearte Tú mismo Si Están hablando De crearte Crearte Tú mismo Aquí te están diciendo Que una oportunidad Que tú pensaste Que se había perdido Vendrá Cierto De regreso Están diciendo Que mantengas Tus ojos Abiertos Y de nuevo Aquí atrás En la parte de atrás Te sale Una sorpresa Muy agradable Está viendo De camino Y te acuerdas Entonces Aquí la carta Tan hermosa Que salió Al principio Mira Siempre hay esperanza Este es un nuevo día Para ti Hermosa y hermosa Mía Que me escuches Que estás triste Que estás frustrado Por todo lo que te está pasando En este momento No pierdas la fe Hay un nuevo día Para ti Hay una nueva oportunidad Una Cierto Esperanza Recuerda que la vida No es acerca De encontrarte A ti mismo Pero Que te puedes Crear A ti mismo Y hay un nuevo día Para crear Cierto Esa nueva persona Y Volverte a construir Cierto Y construir la vida Que tú quieres ¿Vale? Que tú esperas Aunque no te me desanimes Hermosa Hermosa Mía Por favor La afirmación Con la afirmación Y terminamos La carta De la convicción Sale la carta De la convicción Te sale Acá Que quizás En este momento Tú sientes Nadie me escucha Pero Mistik Nadie me escucha A veces Sientes Que tus guías No te escuchan Que Dios No te escucha Que tu divinidad No te escucha ¿Vale? Para algunos de ustedes Que les piden ayuda Ya no sé Le están pidiendo Quizás ayuda A sus padres Que ya murieron A sus abuelos Que ya murieron Algunas personas De ustedes Quizás acá Tienen personas Que han muerto Y han pedido ayuda Incluso a estas personas ¿Sí? O al cielo O lo que sea A la divinidad Sienten que Nadie las escucha ¿Vale? Incluso Aunque tus padres Estén vivos ¿Vale? Estás pidiendo Quizás consejos Y sientes que De alguna manera Nadie te Entiende También Creo que el divino Masculino Se siente mucho Mucho así A veces se siente Que Que nadie Le entiende ¿Sí? Aquí sale Que el verdadero Statement es Mi voz Es escuchada ¿Sí? Para ti Que piensas Que la divinidad No te escucha Que Dios No te escucha Te están diciendo Que si te escucha Que tu voz Es escuchada ¿Vale? Y te están diciendo Acá Que te mantengas Fuerte Y que te comuniques ¿Cierto? Que tu mensaje Es importante Que el mundo Está listo Para recibir Lo que tú Tienes que Compartir ¿Vale? Quizás aquí Alguno de ustedes Tenga que dar Un mensaje A alguien ¿Vale? Y quizás Porque piensas Que no vale la pena Decirlo No vale la pena Hablarlo No vale la pena Decirle mis problemas A Dios Porque él no me responde No vale la pena Hablar con mi divino Masculino Porque igual Él no me comprende O no le vale A mi divina Femenina Porque pues igual Ella no me entiende ¿Sí? O no hablo Con mi familia O mis personas Importantes O no hablo ¿Cierto? Con mis padres O mis abuelos O mis amigos O cualquier persona Que tú sientas Que ¿Cierto? Normalmente tú Le cuentas tus cosas Y tú sientes Que ya no vale la pena Abrirte O contarle a nadie Nada Porque no te van a entender ¿Vale? Sí, porque aquí También puede ser Como te digo Que hayan quizás Expectativas muy distintas O diferencias ¿Cierto? Quizás esta persona Sienta que no se van a comprender ¿Cierto? Como el divino masculino En la En su energía Quizás sienta que de pronto Los dos son distintos Y tú no le vas a entender O tu persona No te va a entender ¿Vale? Pero aquí están diciendo Que eso no es cierto Que te abras Que hables Que esta persona Sí va a recibir bien Tu mensaje ¿Ok? Y que sí te va A entender ¿Vale? Que quizás de pronto Las cosas no son Tanto como las estoy viendo Porque aquí te están diciendo Que simplemente hables Con convicción Tienes que hablar con convicción Tienes que hablar con convicción Y que des tu mensaje Con convicción Divino masculino A tu persona Y que hables con convicción Donde sea que tengas que hablar Si en este momento tienes que Comunicarte con alguien Están hablando Que lo único que tienes que hacer es Hablar con convicción ¿Vale? Y vas a ser escuchada Y gracias por estar aquí No se te olvide Este Ya sabes Comentar Darle like Y suscribirte al canal Para que otras personas Sigan ¿Cierto? Encontrando Los mensajes Muchas gracias ¡Gracias!